Hola, bienvenidos a otro video. La testosterona es la hormona sexual más importante que tienen los hombres. De esta depende las características típicamente masculinas como el vello facial, púbico y corporal y también los músculos. Esta hormona también ayuda a mantener el impulso sexual, la producción de espermatozoides y la salud de los huesos. El cerebro y la glándula pituitaria controlan la cantidad de testosterona que producen los testículos. La deficiencia de testosterona puede causar 1. Reducción del impulso sexual 2. Disfunción eréctil 3. Bajo recuento de espermatozoides 4. Agrandamiento de los pechos Con el tiempo, el nivel bajo de testosterona puede producir la pérdida de vello del cuerpo, masa muscular y fuerza física, además de la acumulación de grasa. Si este nivel bajo de testosterona es crónico, también puede causar debilidad en los huesos, osteoporosis, cambios del estado de ánimo, pérdida de energía y reducción en el tamaño de los testículos. Las señales y los síntomas varían de una persona a otra. Un bajo nivel de testosterona puede estar ocasionado por 1. Una lesión o infección testicular 2. Tratamientos para el cáncer con radiación o quimioterapia 3. Algunos medicamentos como analgésicos para trastornos hormonales 4. Enfermedades crónicas como la enfermedad del hígado y los riñones 5. Obesidad, diabetes y sida 5. Trastornos genéticos 6. Uso de esteroides anabólicos en el pasado Si llegaste hasta aquí, déjanos en la cajita de comentarios qué signo o síntoma conoces del bajo nivel de testosterona Y no olvides suscribirte y regalarnos un like El bajo nivel de testosterona es común en los hombres mayores Debe realizarse un análisis de sangre preciso durante la mañana, entre las 7 am y las 10 am Alimentos para aumentar la testosterona 1. Ostras Las ostras tienen un alto contenido en zinc que eleva la testosterona y la producción de esperma 2. Aguacates 3. Carne magra Pocos alimentos tienen un impacto tan positivo en los niveles de testosterona como las carnes magras Las cuales están repletas de proteínas, hierro, magnesio, zinc y grasas saturadas 4. Huevos Las yemas de huevos son una fuente rica de vitamina D Esta vitamina ayuda a promover la función inmune apropiada Regula los niveles de calcio y puede producir niveles más altos de testosterona 5. Nueces de Brasil 6. Plátanos Estos son ricos en vitamina B y potasio que son ingredientes claves en la producción de hormonas masculinas sanas Los plátanos también contienen una enzima llamada bromelia que estimula la líbido masculina y también proporciona un golpe de energía extra 7. Frijoles Los frijoles son una excelente fuente vegetal de zinc además de vitamina D lo que podría tener efectos beneficiosos sobre los niveles de testosterona Existen estudios que pueden demostrar la relación entre el mineral zinc y el incremento hormonal 8. Brócoli Comer más verduras crucíferas como el brócoli, repollo o la coliflor podrían aumentar la producción de testosterona en el cuerpo mediante la eliminación del exceso de estrógeno El exceso de estrógeno en el cuerpo disminuye la producción de testosterona El brócoli además es muy rico en fibra que es excelente para controlar el peso ya que aporta un elevado índice de saciedad 9. Ajo 10. Atún Espero les haya gustado el video y no olvides suscribirte y regalarnos un like